SACA LA BAILE DE LA FIERCANA SACA LA BAILE DE LA FIERCANA SACA LA BAILE DE LA FIERCANA Música Y ya no importa lo que suceda, porque ahora sí tienes quien te quiera No te preocupes por lo que digan, te gusta el mundo Y ya no te hagas lo que es consciente, te gusta lo que tienes en mente Dame un abrazo y un beso que no dices feliz Música No te preocupes por lo que digan, te gusta el mundo Música Música No quiero seguir pensándome, me la paso, me la paso pensando así No quiero seguir pensándome, no quiero seguir pensándome No quiero seguir pensándome, ahora no quiero, no quiero seguir recordando No quiero seguir pensándome, todos los bellos momentos que pasen contigo No quiero seguir pensándome, pero que yo quiero tenerte mi amor Yo solo quiero, cante la armonía, me provoca dentro del alma tu corazón Yo solo quiero, que tú seas mía, que sea tuyo, tan solo tuyo mi corazón Música 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 Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que tú aquí Gracias por ver el video